Soy Ana Paula Anzor Rodríguez, tengo 26 años y represento al Departamento de Chimbas. En la Fiesta Nacional del Sol, en realidad, bueno, ya tuve oportunidades de participar en varios de sus sectores. Estuve como candidata a Reina en el año 2014, que fue una experiencia muy linda, pero muy distinta. Y también he participado en varios de sus sectores como bailarina, estando en el carrusel, en el espectáculo final, varios años consecutivos. Este es el primer año, después de muchos, que no voy a estar bailando dentro del espectáculo, cosa que voy a extrañar mucho. Pero bueno, estoy viviendo una etapa distinta, cambió el paradigma de Reina a Embajadora y creo que ese cambio va a ser muy lindo en mí. Mi sentimiento hacia la fiesta es muy fuerte, muy grande, creo que me siento muy parte de la fiesta. He estado muy adentro, conozco a la mayoría de la gente que trabaja dentro de la fiesta, ya sean modistas, diseñadores, los pintores, utileros, transpuntes, la gente que trabaja en el predio, en los instants. Entonces, creo que me siento muy parte de la fiesta y es hermoso poder trabajar. Y no solo trabajamos en este tiempo, sino se trabaja durante todo el año, los bailarines, especialmente yo soy bailarina. Entonces, trabajamos durante todo el año, nos preparamos y trabajamos en otras actividades también para que luego, cuando llegue la audición o el casting de la Fiesta Nacional del Sol, estar preparados y poder ser elegidos para un año más poder contar la historia de nuestro San Juan, de nuestra identidad, porque año a año cambia la temática, pero siempre contamos algo de nuestro San Juan, de lo que nos representa. Y la Fiesta Nacional del Sol es muy, muy, muy importante, porque, como ya dije en otras oportunidades, creo que es el folclore que nos representa. El folclore es la identidad del pueblo y nuestra identidad, una de las identidades, es la Fiesta Nacional del Sol. Creo que es algo de lo que mayormente nos representa como sanjuaninos. Creo que la sociedad sanjuanina evoluciona de a poquito, pero creo que he tenido la oportunidad de estar en distintas provincias, en otros países también, y creo que estamos avanzando muchísimo y por eso estoy muy orgullosa de ser parte de esta sociedad sanjuanina. Y creo que el mensaje que quisiera dar es que no importa que sueñen, no importa cuál sea la meta que quieran lograr, todo, 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 con trabajo, con esmero, con perseverancia, se puede lograr siempre si es lo que realmente queremos. No hay obstáculos que puedan hacer caer ese sueño. Mi mensaje es que todos pueden lograr lo que quieren, cuando se lo proponen, cuando se trabaja, todo se puede lograr y que todos sigan ese sueño. No importa qué adversidad haya, siempre se va a lograr cuando uno se lo propone y lo trabaja. Gracias. 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 Gracias.